Amigos de Letra Capital, estamos con Jaime Vargas Luna, que es director del libro, para hablar justamente de la próxima edición de La Independiente, que es la tercera edición además. Una de las cosas que a mí me llamó la atención y las características que me parece que es una feo importante es por esta mirada descentralista, creo, es decir, aperturar la mirada hacia otros sectores del país. Cuéntame un poquito cómo surge la idea de esta feria. Sí, lo que dices es cierto, ese es uno de los puntos más importantes. La feria surge hace, digamos, este es el tercer año de la feria. Desde el principio se pensó en juntar, en abrir un espacio para que editores micros, editores pequeños, puedan acercar sus libros a la gente y, por lo tanto, pensamos en hacer una feria que sea gratuita, en primer lugar, o sea, que sea el acceso gratuito, y después que traiga editores de todas partes. Entonces hicimos una convocatoria abierta, ya por tercer año, y el primer año hubo editoriales de nueve regiones, el segundo de once y ahora de trece. Entonces eso también va creciendo, esperamos a que en algún momento haya editores de todo el país. Además, es una feria interesante porque hay presentaciones de libros, hay actividades, hay conversatorios, y vienen también incluso autores de afuera. Sí, hay más de cien actividades, hay, bueno, los editores ya han empezado a meter abril en su calendario de novedades, entonces como sus primeras novedades del año las lanzan en la independiente, así que hay más de, o sea, hay un montón de presentaciones, más de cuarenta, o sea, cada editorial tiene alguna novedad. Efectivamente, además, vienen editores, vienen autores, perdón, de varios países, ¿no? Van a estar autores jóvenes publicados por editoriales independientes de Lima y de Arequipa. Va a estar Manuela Espinal Solano, de Colombia, Martín Felipe Castañet, de Argentina, Constanza Gutiérrez, de Chile, Rafael Yocten, que es un ilustrador peruano que ha hecho toda su carrera en Colombia. Van a haber dos ilustradores franceses en el Conect editorial, es decir, en el espacio de formación para los editores, que son Philippe Othier y Catherine Melisse. Claro, eso que decías me parece importante, ¿no? El hecho de que generalmente en las ferias las editoriales buscan presentar sus novedades y el hecho de que ya se estén presentadas novedades en la independiente quiere decir que es una feria que ha calado y que se ha vuelto importante. Sí, de hecho es súper interesante cómo ya está no solamente en el calendario de los editores locales que esperan independiente, que postulan, que cada vez hay más postulantes o postulaciones más interesantes, nos da pena que haya gente que se quede fuera, pero eso significa que ya lo tienen metido, que se está haciendo importante, pero además está entrando la independiente en el calendario internacional. Entonces ya, por ejemplo, estamos conversando con el Ministerio de Cultura de otros países vecinos para quizás el próximo año tener un stand de aquí, de editores peruanos afuera y de editores de otro país en la independiente, editores comparables, pequeños. Entonces está creciendo tanto a nivel nacional el interés como hacia afuera. Y de hecho incluso estamos conversando ya con direcciones desconcentradas de cultura para replicar este modelo también al interior. Ah, sería genial, porque claro, me imagino que con la participación de editores de provincias, algunos que sí son conocidos aquí, como algunas editoriales de Arequipa, ¿no? Sí. Claro, están de Atravesilla, Cascahueso, ¿no? Algunas editoriales que ya tienen algún espacio. Pero hay muchas que se han dado a conocer justamente en estas ferias. Tú que has tenido trato con ellos, ¿qué expectativas le ves o cómo han tomado esta participación de venir a Lima a mostrar su trabajo? En realidad es súper importante porque en el primer año de la independiente se hizo también una experiencia en Juliaca. Y una, porque pensamos que la independiente debía moverse. Pero algo que no pensamos y que fueron los editores un poco los que quienes nos dijeron es el mercado limeño. Es el que le interesa a todo el mundo. A nivel nacional, obvio, como mercado hay que venir a Lima. Entonces allí cambió un poco el enfoque y lo que queremos es promover, fortalecer a los editores de Lima y del interior para que vengan aquí, para que puedan vender lo más que puedan aquí, pero para que además adquieran capacidades que sí puedan regresar a sus ciudades de origen y entonces hacer, por eso estamos como creando un modelo independiente que pueda hacerse a nivel más pequeño, a nivel local, pero con este plan de crear como una especie de ruta de vendo a nivel local, después entro al mercado limeño y después voy al mercado internacional. Entonces parte de Conecta, por ejemplo, a este espacio de formación tiene que ver con derechos de autor, con traer a gente de Properú para pensar en una ruta exportadora. Lo que estamos tratando de hacer es que, por un lado, tener la fiesta de libros, es decir, que el lector venga, que vea espectáculos, que pueda comprar libros baratos porque además va a haber una noche de descuentos así salvajes, digamos, pero también que los propios editores y que los lectores, es que el país entienda que hacer libros no es solamente una cosa romántica o una cosa de locos, sino que efectivamente pueda dar un camino para unir de eso, para elegir mejor qué publicar, para elegir mejor cómo coeditar con editoriales de afuera, cómo vender derechos de autor, cómo traducir, toda esta clase de cosas. Para crear y fortalecer la industria editorial de alguna manera. Exactamente, y hacerlo no solo desde la gran multinacional, que está muy bien que exista, digamos, todo el mundo debe coexistir en el ecosistema de libros, pero lo que nos compete a nosotros y lo que le compete a la independiente como feria es fortalecer sobre todo a los más pequeños, a los más vulnerables de ese mismo sistema. Y justamente ahora que hablas de los más pequeños, los más vulnerables, ya para terminar la conversación, ¿es tan importante justamente que el Estado, a través del Ministerio de Cultura, sea el que se encargue de eso? Se dice mucho que el Estado no apoya la cultura, pero ese es un ejemplo de que sí hay cosas que se pueden hacer a través del Estado. En realidad sí, yo creo que el Estado peruano, felizmente, por lo menos en temas de industrias culturales, está asumiendo su rol, ¿no? Para la independiente este es el tercer año consecutivo y ya se está institucionalizando en serio, o sea, ya desde el Ministerio estamos pensando en la cuarta y en la quinta. Desde el año pasado están los estímulos económicos para el libro y la lectura que ya el año pasado repartieron más de un millón de soles, ahora el presupuesto es un año y medio. Entonces definitivamente creemos que... Tenemos que sumar esfuerzos, básicamente. Nosotros lo que nos interesa es fortalecer a la industria y creemos que la industria también tiene que empezar a sentir que el Estado es el aliado, ¿no? El Estado finalmente es la suma de los ciudadanos, ¿no? Sí, por favor. Muchas gracias, Jaime. Amigos, estuvimos con Jaime Vargas Luna, director del libro del Ministerio de Cultura, y bueno, los invitamos a que ya pronto, el 26 de abril, empieza la Feria Independiente, la tercera edición. Gracias. Gracias.